El Senado en las regiones, esta vez el turno fue para el Valle del Cauca. En un foro realizado en Cali, congresistas buscaron soluciones a la crisis de la salud y la manera de fortalecer la seguridad en la región. La seguridad y la salud fueron los temas principales que se discutieron en Cali en un nuevo foro del Senado en las regiones. En la salud estudiando la posibilidad de que las gobernaciones tengan facultades también disciplinarias de poder sancionar a las EPS que no cumplen los territorios y buscar más recursos. Encontramos una gran tragedia en la prestación de los servicios de las EPS, pero especialmente Café Salud. Los senadores además hicieron énfasis en la necesidad de la creación de una política criminal coherente que refuerce la seguridad de la región. Aumentar el número de policías, la calidad de los policías y el trabajo con la comunidad, especialmente en las comunas de Cali y en algunos municipios del departamento. Trabajo en equipo, buenos diagnósticos que no existen para implementar esas políticas de seguridad ciudadana. Tercero, prevención, tanto el modelo situacional como el modelo de prevención social. Y cuarto, necesariamente la participación ciudadana. Destacaron la importancia de escuchar de primera mano a la comunidad, pues consideran que es el primer paso para formular soluciones de raíz. Gracias.